Este martes, se reportó el hallazgo de al menos 12 personas mutiladas y con narcomensajes, en diversos puntos de seis municipios metropolitanos de Nuevo León. De acuerdo con las autoridades, la principal línea de investigación, es una purga al interior del cártel del noreste, el cual habría exterminado a 12 infiltrados enviados por el cártel de Sinaloa. Uno de los mensajes localizados junto a los cuerpos mutilados, reafirma la versión de las autoridades, debido a que decía lo siguiente. Mándame más de estos, a quererse infiltrar con nosotros, para mandartelos así como a estos, no sean pendejos rodos, atentamente CDN. Cabe destacar que los 12 cuerpos fueron localizados entre las 6 y las 8 de la mañana de este martes. En Santa Catarina, en la carretera a Saltillo, en dirección a Monterrey, fueron localizados seis cuerpos mutilados en hieleras y bolsas de plástico, mientras que en García, se reportó el hallazgo de otro cuerpo mutilado, en una bolsa. En San Nicolás, en la colonia Anáhuac, se encontraron los restos de dos hombres en bolsas de plástico, mientras que en la avenida Múnich, se hallaron extremidades. Del lado de Monterrey, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, se encontraron también extremidades, a la vez que en Juárez dejaron restos de dos personas en una hielera, y bolsas de plástico. Otro cuerpo mutilado se halló en la autopista al aeropuerto, en Apodaca.